Aislan Valdés cumpliendo con su deber a la nación. El Kentubano exaltando y aplaudiendo las buenas obras y a los líderes de nuestra comunidad. Edición 88 de julio 2020. Aislan Barreal Valdés sabe que en su hogar lo esperan cuando se encuentra en una misión. Este miembro del ejército de los Estados Unidos siempre lleva en su corazón la imagen de sus pequeños Chloe y Kendrick y de su esposa Isaylis Cruz. Su familia conoce y valora la importancia de su trabajo, de la profesión que escogió y la misión de defender la libertad de este gran país. Yo nací en Belén, en la Habana Vieja. Llegué con mi familia a Kentucky en el año 2006. Aquí nos recibió el Ministerio de Refugiados de Kentucky y nos ayudó, como lo ha hecho con miles de cubanos, a integrarnos en la sociedad. ¿Cuándo decides ingresar a la vida militar? Siempre he querido ser parte de algo importante, de servir al público. En el 2006 me puse a ver un programa de televisión llamado Banda de Hermanos. Me llamó tanto la atención la historia de la 101 División Aerotransportada que me dije a mí mismo. Un día voy a formar parte de esa división y obtener la insignia de la Screaming Eagle en mi hombro derecho. Me gusta el respeto y la fraternidad que la infantería en el Ejército de los Estados Unidos me ha demostrado. La carrera militar es una profesión sacrificada. Ser soldado de infantería es muy exigente físicamente. En un entrenamiento pasado, la última noche uno de mis compañeros se fracturó el tobillo y tuve que cargar con su M240, ametralladora y balas, más el peso que yo llevaba encima, porque todavía no habíamos terminado con la misión. No importa lo que pasé durante el trayecto, lo importante es que completamos la misión y que todos regresamos sanos y salvos. Algunos soldados eligen desarrollar carreras de por vida en el Ejército. Otros deciden dedicarse a oportunidades en el mundo civil. Cualquiera que sea el camino que escoja su hijo o hija, puede estar seguro de que el Ejército de los Estados Unidos apoyará su decisión con programas y orientación que le ayudarán a tener éxito. El entrenamiento y el salario que recibe su joven como soldado son solamente algunas de las maneras en las que el Ejército lo refuerza para su futuro. Aislán, ¿de qué te sientes particularmente orgulloso? De haber ido a la universidad y haber obtenido un asociado en justicia criminal que me abrió más puertas cuando entré al Ejército de los Estados Unidos. La infantería es un trabajo que no todo el mundo escogería para su profesión, ya que siempre tienes que estar física y mentalmente listo para cualquier cosa que pueda pasar en el mundo. ¿En qué piensa un soldado cuando está lejos del hogar? Siempre pienso en mi familia, por ejemplo. Cuando estuve destinado en África, tenía un mural de fotos y dibujos de mis niños para tener un pedacito de su mundo en mi día a día. Nosotros pensamos cada minuto en él, pero no olvido que está cumpliendo con una misión importante y que es un ejemplo para nuestros hijos. Cuando está con nosotros en casa, disfrutamos cada día en familia. Como esposa soy paciente y estoy muy orgullosa de él. Nosotros pensamos cada minuto en él, pero no olvido que está cumpliendo con una misión importante y que es un ejemplo para nuestros hijos. Cuando está con nosotros en casa, disfrutamos cada día en familia. Como esposa soy paciente y estoy muy orgullosa de él. El Kentubano, exaltando y aplaudiendo las buenas obras y a los líderes de nuestra comunidad. ¡Muchas gracias!